Vamos a presentar a los invitados que se suman a partir de este momento al Círculo Rojo para analizar, desmenuzar lo que sucedió en este debate. Gabriela Azoni está con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Gabriela es docente de la Uncuyo. Ahí tenemos la placa de Gabriela, profesora titular del Seminario de Análisis del Discurso. Es comunicadora social de la Uncuyo también. Y, bueno, está aquí en esta noche para compartir con nosotros este gran momento que estamos viviendo los argentinos. También Mario Guerrero, docente, politólogo. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por ser parte de este debate. Y también, bueno, Mario, es un joven politólogo, profesor de la Uncuyo, y que ha venido... Los dos siguieron el debate desde nuestro estudio. Sí que hicieron los deberes aquí en el debate. Y, bueno, vamos a empezar con Gabriela, ¿no? Porque un debate supone muchas cosas. No es solamente una apuesta en escena de los candidatos, pero también no deja de ser un show televisivo, ¿no es cierto? Una apuesta... Sí, es un espectáculo. Si bien tendría que brindar información sobre las propuestas, los posicionamientos, las imágenes de los candidatos, sirve como un show. Son importantes también las repercusiones en las redes sociales, mañana en los diarios, los análisis posteriores. Bueno, ha habido muchas expectativas, porque mi ley era la figura nueva, sin embargo, bueno, estuvo bastante moderado. Sobrio. Bastante sobrio, contenido, bueno, me parece... ¿Y eso vos crees que fue una búsqueda o que puede haber habido ahí algún cambio de último momento en su impronta? Lo que noté, por ejemplo, al inicio repite y al final lo que había dicho en el discurso que dio en el búnker, cuando empezó con los números y al final también, o sea, como un discurso que él maneja y que lo volvió a utilizar. Medio coacheado, como se dice ahora. Bueno, él por ahí no recibe tanto coacheo, pero como que tiene su discurso preparado. Una zona de confort, ¿no? Claro, una zona de confort, cuando empieza a tirar números también, era muy repetitivo de ese discurso que él presentó. Que nuevamente le ha dado resultados. Le ha dado resultados y ese discurso sí, lo escribió, estuvo bastante estructurado, pero bueno, lo aprovechó, como estaba bueno ese discurso, lo aprovechó y lo repitió en distintas instancias. El hecho de que tanto Miley como Maza se hayan gastado las cinco oportunidades de réplica en los primeros 40 minutos, ¿lo hicieron a propósito porque era el mayor encendido televisivo o porque no lo pudieron ver? Se arrebataron, claro. O se arrebataron. Y pueden ser las dos cosas, ¿no? De ansiedad y de querer responder a las acusaciones y también puede ser a veces estratégico, como en el caso de Miley, para intervenir más en el tema económico, que es el que más maneja, y después en otros guardar un poco más de silencio. La vestimenta de cada uno de ellos, de alguna manera, guardaba una relación. A nosotros nos sorprendió mucho que, por ejemplo, Patricia Woodridge estuviera de blanco. Un saco blanco y algo celeste. Blanco y celeste. Claro, tiene alguna... Jogar un poquito con los colores patrio. Miriam siempre tiene un blazer verde y siempre una remera blanca. Porque el verde también simbólicamente representa mucho en Argentina la lucha del aborto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es una conquista feminista también fuerte que también ella representa eso, ¿no? Bueno, y muy formales los varones. Los varones, tal cual, tal cual. Mario, ¿por qué el fenómeno Miley, digamos, es algo que se puede ver en otros países? ¿Es algo nuestro? ¿Por qué podría ser presidente una figura con esa impronta? Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones que hay que resaltar, digamos. Obviamente Miley tiene muchas características si hacemos comparaciones con otro tipo de liderazgos. De hecho, incluso en la manera de constituir agenda en la cotidianeidad, hay mucho de trampismo y de bolsonarismo, en el sentido de sacar frases... Claro, latiguillos. Exactamente. Cositas que pegan. Tuits, digamos. Constituir agenda en base a tuits. Hay mucho de eso. Pero yo creo que sin duda figuras como la de Miley son posibles en el contexto económico y político, principalmente económico en el que nos encontramos. Porque si hay algo que es bastante interesante es el hecho de que nosotros pasamos de tener una brújula política que estaba orientada entre peronismo o aperonismo, no necesariamente antiperonismo, y ahora la agenda económica, la cuestión económica es lo que mueve. De hecho, que para mí es lo que entiende o explicaría que se hayan gastado tantas las intervenciones del primer bloque. Porque a la gente lo que quería escuchar era qué es lo que se iba a hacer con economía. Con el tema de la moneda. Exactamente, que curiosamente, como ya lo venimos viendo desde hace bastante tiempo, la dolarización se ha vuelto algo muy difuso, más que algo concreto. Como apuntaba Carlos hace un rato. Y es un populista de derecha que de alguna manera supo captar la rabia y algunos sectores populares que, por ejemplo, en algún momento los había captado el kirchnerismo, ¿no? Totalmente, porque hay algo, de hecho hay un librito muy interesante de Stefanoni que dice, y que habla, es una pregunta en realidad, la rebeldía se volvió de derecha. Porque ha sabido catalizar esa serie de frustraciones generacionales, que son aspiracionales en un país como el nuestro, que eso ha estado muy marcado en gente de 30 años para abajo, incluso 40, de proyectarse, bueno, lo cierto es que ya venimos de una crisis económica bastante consolidada. Es notable como lo decís, porque es cierto, ¿no? Es como que identifican una revolución por derecha, raro, porque históricamente las revoluciones han venido por el otro lado. Exactamente, y es un voto fuertemente juvenil, digamos, que es lo que la gente viene discutiendo. Y también es notable que, digamos, y esta es para los dos, ¿no? Porque hay una disputa por quién puede llegar a hacerle la segunda vuelta a Milley. O sea, los dos candidatos, segundo y tercero, vienen como entendiendo que lo de Milley no se toca, va a ser el primero. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión interesante respecto... Es muy difícil decir quién gana un tipo de debate presidencial como este. Pero lo cierto es que yo creo que muchos han coincidido de que la más sólida ha sido Breckman, y dentro de los más sólidos ha sido Schiaretti, pero porque a quien le hablan es un sector minoritario. Claro. Siendo que los otros tres candidatos que son competitivos... Onda, pueden decir cualquier cosa. Exactamente, pueden ser más consistentes, más sólidos. Por ejemplo, Schiaretti aspiraba mucho, era la autorreferencia en Córdoba, Córdoba, Córdoba. Breckman, una serie de elementos ideológicos políticos fuertemente consolidados en su espacio. Entonces eran sólidos. Lo cierto es que los otros tres candidatos que están en el mar difuso de ver de cómo es que yo puedo sacar más votos, no solamente entre ellos, sino también si va a haber aumento de participación en un contexto en donde la Argentina está decayendo. Los tres candidatos con más posibilidades tienen que cargar con ciertos lastres, ¿no? Por un lado, Massa con el gobierno actual, sin dudas, Patricia Bullrich le achacaban en el gobierno de Macri, y hasta el de De La Ruga, fíjense hasta dónde se llegó, hasta Schiaretti tuvo también que dar alguna explicación sobre Menem. Y Milley ahora sobre la pseudo-casta, si no es la casta entera, ¿no? Con Luis Barrio Nuevo y otra serie de cosas. Como el paso al abismo también, ¿no? Lo que sí me llama la atención de Milley, no quiero que nos estemos todos en el bloque solamente en ese candidato, pero que no solo se centra en su discurso económico, sino que ha ido a otro tipo de cosas. Hacer un revisionismo de lo que fue la dictadura. Totalmente. Él lo plantea. Reindicó la figura de su vicepresidente, de su candidata, que claramente tiene una gente... Fue una guerra y los excesos, no son 30.000, sino son 8.000 no sé cuántos. 700, 50. Ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta tuvo que pedir disculpas por sus dichos acerca del Papa. Es decir, que se ha metido con una serie de asuntos que van mucho más allá, la venta de órganos que ahora, por supuesto, no fue mentado. Toda una serie de cuestiones que, bueno, lo hacen disruptivo por un lado, pero por otro lado, arriesgado. Como que teorema de Baglini, ¿no es cierto? Pegando la vuelta en algunos puntos. Sí, pegando la vuelta. Ya está más cerquita del poder, entonces me parece que está más conservador hasta en eso. De todas maneras, no habló de los vouchers para educación, pero sí de alguna manera sostuvo otra vez lo de... La competitividad. La competitividad y buscar de alguna manera una especie de privatización en la educación, ¿no? Es como que algunas muletillas que lo utilizó mucho en la campaña y que le sirvieron para obtener tantos votos en las PASO, me parece que los ha ido moderando, aunque no ha cambiado de pensamiento, Gabriela, ¿no? El pensamiento no lo cambia, pero se da cuenta que tiene que moderarse porque le critican mucho las propuestas por la violencia, por la inviabilidad. Entonces, bueno, no puede perder los votos que ya tiene. Entonces, debe adoptar ese perfil de más contención y... Correrse un poquito, pero sin irse demasiado porque podría perder sus propios votos. Y no, está ahí en una cornisa porque hay gente que lo votó justamente por su personalidad, por esa disrupción. Y al mismo tiempo necesita más votos y piensa que no los va a conseguir con un discurso violento. Después ven que Patricia Bullrich, que también arriesga mucho, ¿no es cierto? Porque tiene que remontar en las encuestas, tiene que entrar al balotage, es lo que debe asegurarse. Entonces, por un lado, golpeaba a masa, pero también tenía que atenderlo a mi ley. Hizo hincapié en el orden económico, también en el tema de seguridad, ¿no? Por el lado de la mano dura, más ortodoxa en ese sentido, reivindicando incluso la gendarmería. Pero no solo eso, sino buscando la posibilidad de congraciarse con un electorado que parece ser que está un poquito observándola así como distante, ¿no? Entonces, me parece que ese era su gran... No sé si lo logró o no, pero digo, insistió... Ah, y habló mucho de las mafias también, allí golpeando al gobierno. Entonces, orden económico no explicito demasiado, hizo demasiado hincapié insistentemente con el tema del déficit fiscal, la no emisión monetaria para combatir la inflación y así arranca el país, ¿no es cierto?, el discurso económico. La mano dura, ser inflexible en ese sentido, sin complicidades, pero por otro lado golpeando el tema de las mafias, la corrupción en definitiva, ¿no? Claro, y todos de alguna manera, y Gaby, ahí en esto, ¿no? Todos reconstruyéndose su propia figura, ¿no? Porque le achacan a masa que es un panqueque, que viene de otro lado, aburre, que viene de Montonero. O sea, este mi ley que ahora está con Barón Nuevo. Y que es de la casta empresarial. Claro, que... Porque él siempre critica la casta, pero es de la casta empresarial. Pero trabajaba por el... Quedan, exactamente. Exactamente, sí. Y después Schiaretti, que perteneció, que alguna vez fue interventor de Santiago. O sea, todos es como que están en un momento de reconstruir su propia figura, ¿no es cierto? Todos tenían algo para ser objetados. Y eso se sabía de antemano. Todos son muertos en el placar, digamos. Exactamente. Por dónde los iban a correr, sabían que iban a tener esas acusaciones. Totalmente.